La Directura de Turismo del Estado, Ivonne Barriga Márquez, hizo la presentación oficial del programa nacional Viajemos Todos por México, que es una iniciativa para promover la actividad turística en el país, siendo Chihuahua la entidad número 23 en incorporarse a dicha estrategia. Viajemos Todos por México es un movimiento nacional que busca que los mexicanos viajen más para generar una derrama económica mediante una cadena de valor que produzca oportunidades, potenciando los elementos con los que ya se cuenta, pero que la misma gente no conoce, dijo la directora. Es así que se realizará un viaje por mes para dar a conocer lo que se tiene en oferta turística, llevando en cada ocasión un grupo vulnerable que nunca ha tenido la oportunidad de viajar, para que la experiencia de ellos se pueda usar como propaganda para el resto de la población. El primero de ellos sale este primero de marzo, con 40 niños de un orfanato, rumbo a la región de las Barrancas del Cobre. Aquí participan agencias hoteleras, transportistas, aerolíneas, responsables de zonas arqueológicas, pueblos mágicos, sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, oficinas de congresos y convenciones, academias, instituciones financieras y de seguridad social, así como todas las cámaras empresariales del país e instituciones públicas y del gobierno. Gracias por ver el video.